Bueno, el último bloque aquí, para que sepas. Vamos a hablar un poquitito de economía, vamos a hablar fundamentalmente, entre otras cosas obviamente, de la política del gobierno, lo que está pasando por estas horas. Yo estaba leyendo algunas de las declaraciones de mi ley. Tocamos piso ahora. ¿Cómo viene la recuperación en el corto plazo con la recuperación de la demanda, con los salarios ganándole a la inflación con alimentos y bebidas, jubilaciones ganándole siempre a la inflación? Esto es lo que dijo el presidente de la nación hoy, entre otras frases, en España. Juanis Fernández es economista y está con nosotros. ¿Cómo te va, Juanis? ¿Bien? Buenas tardes. Gracias por invitarme. A ver, mi ley dice que los salarios le están ganando a la inflación. ¿Es así? Es así. ¿Y cómo es? Y sobre todo a la inflación de alimentos y bebidas. La inflación de alimentos y bebidas registró las mediciones privadas en lo que va del mes. dan cuenta de que está a un ritmo más o menos de 3%, 3,5% mensual, lo cual es un bajón tremendo, con lo cual es así. Pero en el salario no se nota que, a ver, vos vas a comprar y... Está empezando a pegar la vuelta. Tal vez algún precio ha quedado estancado, elevado. Bueno, de seguir esta tendencia se va a notar, bueno, pero todavía... Exactamente. Está recién empezando a, digamos, a pegar la vuelta. Mi ley siempre está pensando en el futuro, entonces, claro, lo que está diciendo, capaz que en el presente inmediato no se nota del todo, pero es la tendencia. La tendencia es una recuperación fuerte en el segundo semestre, sobre todo en 2025. Con la inflación tan alta de diciembre, enero y febrero, ¿cuánto va a tardar para que se recupere a valores anteriores de diciembre? En 2025 recién. Ok. O sea, el punto, lo resumo un poquito, es, a partir de ahora es todo upside. O sea, todas las variables macroeconómicas y sociales van al alza, en el buen sentido, verde. Los salarios se están recuperando, la actividad económica está empezando a recuperar, la inflación baja, bajan las tasas de interés. El cepo cambiario ya se removió en parte, porque, digamos, el achicamiento de la brecha fue parte de remoción del cepo cambiario. Lo que resta se va a eliminar en el segundo semestre y, digamos, a nivel tangible, en el bolsillo de la gente, se va a empezar a notar en 2025. Sobre todo el inicio de 2025 va a ser un muy buen año y, respondiendo a la pregunta de Luis, básicamente, en 2025 vamos a estar mejor que en 2023. O sea, va a estar todo recuperado el bajón de 2024. De hecho, redondeando un poco el tema, yo creo que Javier Milay, contrario a lo que algunos políticos están diciendo, va a llegar muy bien parado en términos económicos a la legislativa de 2025. Las estimaciones dan que va a llegar con la economía creciendo más o menos un 3%, la inflación más baja en cinco años, posiblemente un dígito anual, posiblemente un dígito anual, sin cepo cambiario y con salario de actividad económica totalmente recuperada del bajón de 2024. Yo tengo la impresión, no sé si coinciden o no, Robertino, Luis, Juani, obviamente, que el presidente todavía no le está hablando a la gente, le está hablando a los empresarios, le está hablando a economistas, le está hablando, bueno, a otros organismos y demás, pero todavía no le está hablando a la gente, diciéndole, nosotros estamos haciendo esto para ustedes, hablándoles directamente, ¿no? ¿Va a haber algún momento en que le hable a la gente y digamos de esa manera? ¿O es que todavía no hay mucho para mostrar, más allá de lo que estábamos hablando recién, porque la gente no lo ve todavía? Es un poco y un poco, todavía no hay mucho para mostrar en lo tangible, hay muchas noticias financieras, muchas noticias buenas de coyuntura económica, por ejemplo, hoy se anunció el superávit financiero cuatro meses consecutivos financiero, o sea que el fisco está más ordenado, está en el mejor momento a nivel orden en los últimos 15 años, lo mismo que, bueno, con la baja de tasa de interés, etc., pero todavía como no se traduce en el bolsillo de la gente, se va a traducir, porque eso es condición necesaria para que mejore la calidad de vida de la gente, todavía es que no tiene tantas noticias para, digamos, el ciudadano común. Más allá de eso, sí ha habido alguna cadena nacional donde le comunicó a la gente, pero bueno, también Millet tiene su perfil un poco técnico que tal vez no resuena del todo en algunos temas, ¿no? Y creo que en el estilo de comunicación de Millet o la estrategia de comunicación, estilo o estrategia, o ambas cosas, tiene que ver con eso, es decir, el estilo tradicional de la política comunicaría y anunciaría, Millet lo que está intentando es demostrar lo que es diferente en nuestro camino, es decir, que los hechos comuniquen, el tema es si se logran los hechos. Ah, bueno, por eso es lo que dice Juani, que hoy mucho tal vez no hay para mostrar. El tema de los créditos hipotecarios, el plan Ahora 12, entre otros, ¿eso qué crees? ¿Que va a tener una fuerza o un impulso para que haya más credibilidad en el gobierno? Ponele. Yo lo veo como una muy buena señal y como un gran síntoma más que una gran causa de recuperación económica. Es el síntoma de que bajaron las tasas de interés. Recordemos que Miguel Ángel Pelle básicamente nos dejó, el presidente del Banco Central de la Administración anterior, nos dejó con tasas de interés de referencia de 250% anual, o sea, tasas hiperinflacionarias, literalmente, y en tan solo 5 meses, entre Caputo, Bausili y Millet, las bajaron a 50% en términos efectivos, o sea, las bajaron a un quinto, ¿ok?, para que la gente se dé una noción, y naturalmente, eso se llama, en términos técnicos, sería la inversa del crowding out. Lo que pasó en la administración masa, sobre todo, es que, digamos, había un agujero negro tan grande en el sector público, se llevaba todo el ahorro a la economía, y la plata de los bancos, la que supuestamente le tiene que prestar a las pymes, se la prestaba al sector público, ¿correcto? Como se está desarmando eso, los bancos nuevamente, en vez de prestarle al sector público, le vuelven a prestar a la gente, y ese dinero, naturalmente, lo estás empezando a ver incipientemente con los créditos suba, o sea, que es un gran síntoma de que la economía, efectivamente, se está normalizando. Y te tiro un dato que pasa muy desapercibido entre la gente, ¿no? Digamos, en la calle, en el humor social, Caputo estaba muy asociado al fracaso económico de lo que fue la gestión Macri, y el préstamo del FMI, que fue altamente demonizado años atrás, ¿no? Pero bien, vos justamente mencionaste el tema de las tasas de interés. Con la baja de las tasas de interés, que llegamos hasta el momento, el sector público, o sea, el Estado, básicamente los argentinos, se están ahorrando, en este año, tres bases monetarias de interés, que, en otro sentido, de continuar la tendencia de Masa-Guzmán-Pelle, se la hubiéramos pagado a los bancos. Tres bases monetarias. ¿Qué significa eso en términos técnicos? Que en un año y medio, al no continuar esa tendencia, te ahorraste el equivalente a un préstamo del FMI solamente por la baja en las tasas de interés. Así de importante es la baja en las tasas de interés, es básicamente un préstamo del FMI un año y medio. La tasa de interés del Banco Central, ¿no es cierto? Que en una semana la bajó dos veces, ¿no? En una semana la bajó dos veces, claro. Era la tasa con la cual remuneraba los pasivos, la bola del helix hiperinflacionaria. Tal cual. Robert. Juan, ¿cómo ves las cifras de empleo y desocupación a lo largo de estos meses? A ver, básicamente la actividad económica cayó el primer semestre, sobre todo, digamos, está cayendo, o está dejando de caer recién ahora. El primer trimestre fue totalmente negativo, por el sinceramiento, sobre todo, de la brecha cambiaria, que ahora, si quieren, lo comentamos. Entonces, naturalmente, puede haber una suba leve en la tasa de desempleo, no significativa, lo mismo que en la actividad económica. En la actividad económica, todos los indicadores te dieron mal, pero creo que, como bien señala mi ley, o sea, cuando uno ve los últimos indicadores, tanto de salario, actividad económica y demás, están todos mejorando. Los que no, algunos sectores despegan mucho más rápido. Los vinculados al campo, al comercio exterior, que se está normalizando, esos ya despegan y ves ya algunos verdes. ¿Vos no creés que vamos a una curva de Philips? ¿En qué sentido? ¿De baja inflación y suba de la desocupación, como pasó en los 90? No, no lo veo. De hecho, en realidad, mirá, es muy simple para pensarlo. ¿Por qué digo esto? Vos pensá que venías de un 2023 con muchos motores apagados en la economía. Tuviste la sequía, que el gobierno anterior no tenía claramente la culpa, la administró mal, pero, digamos, se te apagó un motor ahí, ¿ok? Y, naturalmente, el comercio exterior cerrado. Había, literalmente, un cerrojo comercial casi cubano. Solamente una de cada 10 importaciones se pagaba, ¿ok? Claro. Entonces, digo, se te está reactivando el comercio exterior, las importaciones, la gente puede importar insumos para producir, ¿ok? Y, después, ya no tenés sequía, ¿está bien? Y el otro motor, entre comillas, es la estabilización nominal. Ya sabemos que en los años donde hay grandes devaluaciones o grandes aceleraciones de la inflación, ¿ok?, la actividad económica recae. ¿Y se va a poder salir el cepo fácil o no? Yo creo que en el segundo semestre, ya parte se normalizó, falta otra parte. Hoy lo firmó en España y lo firmó. Correcto. Más contundente todavía que la última vez que había hablado de ese tema. Yo creo que durante el segundo semestre se va a ir eliminando todo lo que resta del cepo y para diciembre o inicio de 2025 va a estar totalmente eliminado. Sí. Bien. Juan, y gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por esta charla y la seguiremos seguramente más adelante porque la economía y mi ley van a dar que hablar de acá hasta 2025, por lo menos. Es una fecha en la cual, a ver, todos quieren antes, todos queremos antes, ver alguna reacción mucho mayor. Habrá que ver si después de aquel segundo semestre que nunca llegó, ¿no es cierto?, los brotes verdes y demás, ojalá que esta vez sí ocurra. Lo peor ya pasó y 2025 va a ser mucho mejor. Gracias. Es gradualismo versus shock. Sí. Pero el shock duele también, ¿eh? Sí, más vale, claro. Bien. Gracias, Juan. Gracias por haber venido.